Hola que tal amigos del clinch, un gusto saludarlos, mi nombre es Mike García Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal predilecto de boxeo y que en esta ocasión vamos a continuar con la charla que tuvimos con el gran campeón mexicano Julio César Chávez, al cual le preguntamos sobre cómo ve un enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía Ya sé lo que van a decir, ya Canelo dijo que no iba a pelear con un mexicano en el mes de mayo pero la verdad es que tanto los equipos de Canelo como de Munguía todavía se encuentran negociando entonces está todavía esa posibilidad de ver esta pelea entre dos mexicanos un joven que se está buscando ganar su oportunidad de buscar los títulos de las 168 libras y bueno, la experiencia de Canelo Álvarez obteniendo todos los títulos y defendiéndoles ante un mexicano creo que sería una pelea bastante interesante la que se pueda dar experiencia contra juventud pero más allá de eso, las palabras del gran campeón mexicano Julio César Chávez al respecto de este tema son bastante interesantes Chávez es gente de boxeo, sabe de lo que se trata este negocio y sobre todo, tanto las cualidades como de Canelo como de Munguía las conoce a la perfección así que a continuación queridos amigos del clinch les dejo las declaraciones del campeón mexicano Julio César Chávez hablando al respecto de Canelo contra Jaime Munguía pues ojalá sería una pelea muy buena para todo México, entiendes, una gran oportunidad para Jaime Munguía la veo difícil para Jaime Munguía, pero las peleas se ganan y se pierdan ¿Cómo lo ves? ¿Llega en el momento adecuado Julio o como en su momento le prohibieron en algún momento en Las Vegas pelear? ¿Crees que es el momento adecuado de que enfrenta Canelo? Yo creo que, mira, yo quisiera que unas dos peleas más, agarrares 178 libras pero si le dan esa oportunidad, entiendes, pues hay que aprovecharla, entiendes yo creo que si pierde no va a perder nada porque va a perder con un gran campeón Julio, rápido aprovechando ya los minutos si se llegara a dar la pelea con Jaime Munguía ¿qué tipo de pelea tendría que ser el tijuanense contra Canelo en el momento que se llegue a ser? Yo no puedo decirte campeón, pero sería una pelea dura, dura para Munguía pero arriba del ring todo puede pasar, me entiendes yo creo que Munguía es un muchacho alto, joven, fuerte, pega no tiene mucha defensa, pero es un rival peligroso para cualquier Tú mencionabas y te enfrentaste a tu carrera a muchos mexicanos ¿crees que una pelea con un mexicano a Canelo es lo que le hace falta en su carrera boxística? Digo, enfrentó a tu hijo, enfrentó al perro Angulo pero ya a estas alturas, al nivel que está Canelo ¿crees que eso es lo que le hace falta en estas alturas de su carrera? No Pues yo no te puedo decir eso campeón, la verdad con todo respeto o sea, la gente, a la gente no le engañan, me entiendes o sea, la gente pide las peleas que quieren ver quieren a Munguía, quieren a Benavides pero ya eso ya no depende de uno, depende de ellos Pues que tal amigos, ahí están las declaraciones del gran campeón Julio César Chávez mencionando pues que a Jaime Munguía le hace falta por lo menos dos peleas ya para enfilarse a la contienda contra Saúl Canelo Álvarez Evidentemente es la opinión de un experto es alguien que sabe, que sabe lo que es estar arriba del ring y que claro está, conoce a la perfección el tema entonces, ustedes que opinan consideran que Julio César Chávez tiene la razón al mencionar que Jaime Munguía tiene que tener por lo menos otras dos peleas para ya ahora sí enfrentarse a Canelo o tal vez se está equivocando el champ me encantaría saber su opinión los invito a que le escriban en los comentarios y por supuesto que estén muy al pendiente de todos los videos que publicamos aquí en el canal yo por lo pronto me despido queridos amigos del clinch mi nombre es Mike García y nos vemos en el próximo asalto ¡Huepa! 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 ¡Suscríbete!